También de igual manera invitamos a los padrinos de velación y invitamos al señor Alfino Inario García y su esposa Rosita Pérez García Pónganos a pausos y pasen a acompañar a los novios Les hacemos la invitación a los padrinos de velación al señor Albino Inario García y su esposa Rosita Pérez García Vuelvenos a pausos y pasen a acompañar a los novios Y en este número invitamos a los padrinos del pastel invitamos al señor Francisco Pérez Cortés y su esposa Laura García García Fuente los aplausos y que pasen a acompañar a los novios En este número invitamos a los padrinos del pastel A Francisco Pérez Cortés y su esposa Laura García García También de igual manera invitamos a la madrina de Dream Miss Y invitamos a la enfermera López Olivera Tapia y su acompañante Fuente los aplausos y que pasen a acompañar a los novios También de igual manera invitamos a los padrinos de filmación Invitamos a Ezequiel García 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 y su acompañante Fuente los aplausos y que pasen a acompañar a los novios Invitamos a los padrinos de filmación Invitamos a los padrinos de filmación Ezequiel García 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 y su acompañante Pasen a acompañar a los novios Y en este número vamos a invitar a los familiares de los novios Y en este número vamos a invitar a los familiares de los novios Invitamos al señor Paulino García García y su esposa Amalia Pérez Orpega Fuente los aplausos y que pasen a acompañar a los novios También en este número invitamos al señor Jorge García García Y la señora Alberto González Sala Fuente los aplausos y que pasen a acompañar a los novios Y también de igual manera Invitamos al señor Benito Ortiz García Y su esposa Modesta Ortega Vázquez Fuente los aplausos y que pasen a acompañar a los novios Y también de igual manera Invitamos al señor Felipe Díaz Martínez Y su esposa Julia García Armeta Fuente los aplausos y pasen a acompañar a los novios De la misma manera Invitamos a la señora Alejandra García Ortega Y su esposa Francisco Ortiz Arellano Fuente los aplausos y que pasen a acompañar a los novios También de igual manera invitamos a Nayeli García 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 Y su acompañante Luis Ortiz García Fuente los aplausos y que pasen a acompañar a los novios Y en este momento invitamos a Nereida Pérez Ortega y su acompañante Adolfo Arellano García Fuente los aplausos y que pasen a acompañar a los novios Y también de igual manera invitamos a Cristina Martínez Díaz Y su acompañante Ismael González Martínez Fuente los aplausos y que pasen a acompañar a los novios También de igual manera Vamos a invitar A la señora Alejandra García 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 Souriano Guián García 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 Barca Y que pasen a acompañar a los novios También de igual manera invitamos a Ana Jessica García González Su acompañante, el viva Remigio Torres Cuéntenos los aplausos y que pasen acompañados a los odios También en este número invitamos a Nereida Remigio Díaz Su acompañante, Eulide Luna Vásquez Cuéntenos los aplausos y que pasen acompañados a los odios Y en este momento le hacemos la invitación a Ángela Pérez Cortés Y su acompañante, Aurel Ortega Martínez Cuéntenos los aplausos y que pasen acompañados a los odios Y también invitamos a Elidia Ortega Apolinar Y su acompañante, Juan Carlos Salas Hernández Cuéntenos los aplausos y que pasen acompañados a los odios Y de igual manera invitamos a Esther García Ortega Y su acompañante, Oscar Salas Hernández Cuéntenos los aplausos y que pasen acompañados a los odios En este número invitamos a Elidia García Ortega y Onésima González Salas Cuéntenos los aplausos y que pasen acompañados a los odios En este número vamos a invitar a todos los familiares de la novia En primer lugar invitamos a sus padres Y invitamos al señor Florencio García Armenta y la señora Alcármen García García Cuéntenos los aplausos y que pasen acompañados a los odios Invitamos a los padres de la novia Al señor Domingo González Nájera y la señora Librada Martínez Martínez Cuéntenos los aplausos y que pasen acompañados a los odios También de igual manera invitamos a los padrinos de la novia Invitamos al señor Rey Aguilar Diego y esposa Cuéntenos los aplausos y que pasen acompañados a los odios Y también de igual manera invitamos a los abuelos de la novia Invitamos al Leonardo Martínez López y su acompañante Eugenia Ángela Diego Cuéntenos los aplausos y que pasen acompañados a los odios Invitamos a los abuelos de la novia Invitamos a la señora Leonardo Martínez López Y a la señora Eugenia Ángela Diego Cuéntenos los aplausos y que pasen acompañados a los odios Y también de igual manera invitamos a la señora Reina González Martínez Y la señora Guadalupe Ramírez Diego Cuéntenos los aplausos y que pasen acompañados a los odios En este momento vamos a invitar Invitamos al señor Juan Martínez Martínez y esposa Cuéntenos los aplausos y que pasen acompañados a los odios También de la misma manera invitamos al señor Santiago Martínez Martínez y de Rosa Cuéntenos los aplausos y que pasen acompañados a los odios Y también invitamos a la señora Silveta Martínez Martínez López Y su esposo Cuéntenos los aplausos y que pasen acompañados a los odios Y también de igual manera invitamos a la señora Eugenia Martínez Martínez Y Valeriano Vázquez Martínez Cuéntenos los aplausos y que pasen acompañados a los odios También en este momento invitamos a Rosalina Cantú Ramírez y su acompañante Cuéntenos los aplausos y que pasen acompañados a los odios Y también en este momento invitamos a la señora Eugenia Martínez González y esposo Cuéntenos los aplausos y que pasen acompañados a los odios Cuéntenos los aplausos y que pasen acompañados a los odios Y también de igual manera invitamos a Esmeralda Petonio González y su acompañante Cuéntenos los aplausos y que pasen acompañados a los odios Cuéntenos los aplausos y que pasen acompañados a los odios Y en este número invitamos al señor Alperedes Tenorio González y esposa Cuéntenos los aplausos y que pasen acompañados a los odios Y también de igual manera invitamos al señor Ramón Martínez Martínez y esposa Cuéntenos los aplausos y que pasen acompañados a los odios Así pues hemos terminado con los odios que nos han entregado De todos los familiares que hoy acompañan a este bonito balance Vamos a pedirle a los odios para que se unan Y nosotros le podamos dar fin a este bonito balance Vamos a pedirle a los odios para que se unan Están viendo que están acompañando Recuerden que esta fiesta es inolvidable Y bueno pues sabemos que de ante vano Trabajar con todos ustedes gente bonita Por ahí les recordamos a los novios o a los encargados por ahí Que nos indiquen que es lo que sigue Si va a venir la víbora de la mar o lo demás Que nos indiquen que es lo que sigue Bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!